De acuerdo con la Universidad Autónoma de México, de cada 100 mexicanos, 15 padecen depresión. Sin embargo, esta cifra podría ser mayor porque algunas personas jamás han sido diagnosticadas. Niños, jóvenes y adultos mayores son los más vulnerables a esta situación. Hay un tipo de depresión, la más común, que es cuando uno está triste por un prolongado periodo de tiempo. Estás todo triste, no quieres nada, estás aburrido, te hablan y no quieres hacer caso, no te quieres ni bañar, ni comer, estás triste. Entonces, bueno, es como un episodio ligero de una depresión común. Cabe destacar que esta es una enfermedad mental que no distingue condición social, edad ni género, y que existen otras situaciones que sí llegan a propiciar aún más este padecimiento. No contar con los recursos necesarios, sentirnos vulnerables o considerarnos problemáticos pueden ser factores determinantes para evitar acudir como un profesional. Es importante que en cualquier momento que sientan que algo no anda bien dentro de ustedes, lo comuniquen. Muchas veces tenemos miedo de ir con un psicólogo porque van a pensar que estamos locos, no hay una cultura de la salud psicoemocional, de la salud mental. Tenemos miedo a que nos vean, que sepan nuestra identidad. Otra limitante es el dinero. Y otra limitante también es el tiempo, no nos damos el tiempo, el ritmo de vida es muy acelerado. Y en qué momento decido ver por un plan. Descartar estigmas que señalan a las personas con depresión como locas o débiles mentales y apoyarlas es esencial para mejorar su calidad de vida, por lo que es necesario promover la atención oportuna y reconocer que todo lo que sentimos a nivel emocional es importante. Pero las emociones, todas, por muy desagradables o muy dolorosas que sean, todas las emociones tienen un valor y tienen una utilidad. Por eso es muy importante que aprendamos acerca de nuestras emociones. Cada situación desagradable o dolorosa que vivimos trae consigo un aprendizaje y nos da la oportunidad de conocernos más, saber más, descubrir más de nosotros mismos. Al momento de esa conciencia podemos nosotros retomar el control de nuestra vida y podemos mejorar y estar bien de salud, no solo física, sino emocionalmente. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.